el regreso columna de francisco josé llorea de enemigo acérrimo a dos insirvientes del presidente ese es salvatore mancusi el héroe nacional que regresa al país en lugar a vivos y muertos opuestos al propósito del mandatario de conducir al país a un vuelo fracasado el regreso al país de salvatore mancuso no es para pagar por los crímenes que ordenó y cometió contribuir al esclarecimiento de la verdad del paramilitarismo o resarcir en lo posible el dolor de los familiares de las víctimas de esa cruenta máquina de guerra no tiene un fin político y electoral es parte de la estrategia para debilitar la oposición distraer al país de sus verdaderos problemas y darle un aire a la izquierda en el 2026 mancuso es con los cabecillas vivos y muertos de las faras el nn el m19 el cartel de bellín y el de cali el mayor responsable de la violencia en colombia en las últimas décadas se le asocia a más de 60.000 hechos delictivos sumando los que él cometió y de los que es responsable por línea de mando en las auce un hombre cruel que ordenó masacres asesinatos desapariciones secuestros y desplazamientos ese es el héroe nacional el que llega al país en hombros del presidente gustavo petro victoriado por iván cepeda y el pacto histórico luego de que fueran estos quienes denunciarán el paramilitarismo y lo señalarán de ser el culpable de los más execrables crímenes a la par de carlos castaño y de rodrigo tovar pupo ese es el nuevo gestor de paz y el nuevo mejor amigo del primer mandatario y de la recua que gobierna tengo un compromiso inquebrantable con la verdad dice mancuso cuál verdad lo que ya he dicho sin pruebas que el expresidente uribe siendo gobernador de antioquia ayuda a conformar y fortalecer grupos paramilitares que el ex vicepresidente santos les pidió montar una estructura armada en bogotá que empresas emblemáticas incluida copetrol ayudaron a financiar la causa que lideraba a eso viene a tratar de enlodar a quien ordenó extradición y a muchos de quienes le hacen oposición al gobierno a reabrir una caja de pandoro conocida para distraer al país de la discusión de los graves problemas que el presidente petro no ha logrado resolver y que por el contrario empeoran a crear cortinas de humo mientras avanza comprando conciencias para imponer a las buenas o a las malas un modelo fracasado dice mancuso que honrará sus palabras con el presidente y que está listo a instalar una mesa técnica para el cierre definitivo de las negociaciones del alito a que se refiere con reabrir el acuerdo de santa fe del alito del 2003 si esa es su misión perfecto pero que se reabran también los acuerdos con las far y el m19 para muchos sería reconfortante ver a rodrigo londoño y gustavo petro purgando cárcel las víctimas del paramilitarismo y de las atrocidades cometidas por las far y el m19 se sentirían reivindicadas en su valor si se rebobina la historia y se reabren esas negociaciones no para darles las mismas concesiones para que se haga justicia ese es el acuerdo auta a ellas del presidente con mancuso aquel que honrará o sólo se trata de apuntar la cabeza de unos escogidos ser un franco tirador de la izquierda del enemigo acérrimo a 12 sirvientes del presidente el salvatore mancuso el temido jefe paramilitar el que inundó de terror y sangre a colombia que regresa como análisis de la verdad a juzgar a vivos y muertos con un chaleco que lo brinda de las balas y de la justicia su objetivo generar caos enfangar a políticos militares y empresarios contrarios a las ideas del mandatario reivindicar a la élite de izquierda que desgobierna y darle respiración artificial a un proyecto político cuestionado con miras a las próximas elecciones asumiendo que se realizan